El equipo de Javier Hernández sigue sin ganar en el arranque de la MLS. El LA Galaxy perdió ante el Vancouver Whitecaps y al finalizar el partido el mexicano decidió no atender a los medios dejando a más de 40 personas esperándolo. Chicharito aún no se estrena en la Liga de los Estados Unidos y había apenas sumado un punto. Según la prensa local se encontraban alrededor de 18 cámaras y 45 miembros en la sala, pero el futbolista mexicano decidió no hablar. En redes sociales reaccionaron ante la situación mencionando con sarcasmo que tal vez tiene otro show televisivo por asistir o un juego de los Lakers, también exhibiendo que así es como se ha manejado durante toda su carrera. Chicharito tendrá sus razones para no hablar, aunque hay muchas personas que esperan sus reacciones ante el mal inicio que ha tenido el equipo con la alta expectativa que generó su llegada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.